La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. La Dirección de Comunicación Universitaria del Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación. Eso da buena suerte. Bienvenidos, ¿cómo te va Germán? Esperemos que sí sea de buena suerte. Es que había mucho tráfico para llegar de Clavijero hacia acá, hacia la calle de Juárez, pues tardamos un poco, pero saludamos a Santiago Vázquez, que está aquí con nosotros en el control remoto, y a Guillermo Romero, que está allá en la cabina, le mandamos saludos. Y pues, como ya lo dijiste, Lilian, estamos aquí en el Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación. Pero antes, pues, quiero comentar que, caray, qué años llevamos de pérdidas de personalidades realmente relevantes, importantes, no solamente para nuestro país, sino para el mundo, ¿no? Bueno, anoche, pues, falleció Luis Villoro, y lo recordamos con un gran cariño. Por cierto, nació en Barcelona, Luis Villoro. Y bueno, en el 2010 recibió aquí la medalla al mérito Universitario Veracruzana, en la fila, precisamente con el tema de los centenarios, que era el motivo del centenario del inicio de la Revolución Mexicana y el Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia. Él recibió la medalla al mérito Universitario Veracruzana, junto con Ricardo Corzo y Heather Fowler Salamini, que fue la historiadora también que recibió la medalla. Entonces, una persona excepcional, una persona con una, aparte de una gran erudición y un pensamiento muy claro, algo que siempre me llamaba mucho la atención de Luis Villoro, era su humildad, una persona con humildad especial. Él no tenía adoración por el dinero, tenía adoración por el espíritu, por la amistad y los buenos amigos. Como el comandante Marcos era uno de sus grandes. Juan Villoro le tenía cierto celo al comandante Marcos, a su comandante, porque decía que era más su hijo el subcomandante que el propio Juan Villoro. Y hay una anécdota muy curiosa, que era muy amigo de Berto Castillo, y alguna vez se le ocurrió al buen Luis Villoro hacer una taquería con Humberto Castillo, de tal manera que todos ganaran. Entonces, Humberto Castillo le decía que hubiera una variedad de tacos, y Luis Villoro le decía, no, perdón, al revés, Humberto Castillo le decía que hubiera tacos al pastor, y que hubiera una variedad diversa. Y Luis Villoro se encaprichó con un estilo de tacos nada más, porque decía que ese era lo más mexicano, y tronaron. No sirvieron para hacer su negocio, pero él quería que hiciera una taquería colectiva, de cooperativa, como siempre hay buena gente. Un bonachón, una bonomía excepcional, pero aparte, sobre todo, un pensamiento muy claro, en cuanto a la manera de crear una sociedad igualitaria. Creo que eso es algo que muchos pierden de vista, sobre todo el sentido humanista de la vida, que Luis Villoro lo expresó muy bien, y formó a gente como Juan Villoro, y su hermana Carmen Villoro, que son excepcionales también. Pero bueno, estamos aquí en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y agradecemos a Celia del Paraíso, su directora, que nos da la bienvenida. Y aprovechamos, Celia, porque los jueves es el espacio del centro, en nuestro informativo, y ahora venimos aquí con ustedes, en una casa muy bonita, por cierto. Así es, pues muchísimas gracias por venir, por venir a visitarnos a esta casa maravillosa, que es la sede del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y muchas gracias por darnos este espacio, para poder hablar de todas las actividades que se han desarrollado en el centro, las que todavía vamos a desarrollar en este año, que es nuestro quinto aniversario, y pues estamos celebrando por todo lo alto haber llegado hasta aquí. Guayos, que por cierto, desde que venga tu pregunta, Liliana, hay un número telefónico aquí en el centro, que es el 1670620. 1670620. Llámenos si quieren hacer algún comentario, alguna reflexión. El teléfono del Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación, mira que lo ensayé antes de entrar, pasa como con el nombre de Edgar García Valencia. Bueno, el teléfono de aquí es 1670620. Con todo gusto les contigo. Si quiere contratar a Rafa Figueroa, lo puede contratar. Que está aquí. En oferta especial ahora, ahorita va a platicar. Pero bueno, Celia, tiene cinco años aquí en esta casa, que es muy bonita, por cierto, ¿no? Así es. Pues esta casa tiene su historia, tiene una historia también que es digna de ser contada y en algún momento lo haremos seguramente. Ya sé que hay alguien por ahí que está escribiendo la historia de esta casa, no sé si pronto vaya a publicarse este libro sobre la casa. Pero es una casa muy, muy bella, que si no la conocen, pues los invitamos a venir a Juárez 126, esquina Betancourt. Ahora que vamos a tener nuestras cuartas jornadas de Cultura y Comunicación, el día 13 y 14 de marzo, que el día 13 de marzo fue cuando se fundó el centro, en el 2009. Pues es una muy buena oportunidad de venir también a visitar esta casa y conocerla por dentro, ¿no? Que es una casa emblemática de Jalapa que fue construida en 1925 y pues vale la pena también conocerla. ¿Es como estilo que ardeco o algo así? No sé qué diría. Bueno, ya nos platicamos. Es tipo ardeco, sí. Es muy parecida a todas estas casas que hay en Nuevo Orleans, que cuando tuve la oportunidad de estar ahí, vi las hermanitas de la casa del centro. Esta casa fue traída en piezas desde Nuevo Orleans y fue rearmada aquí por el ingeniero Matus, que era el encargado de la planta hidroeléctrica en Jico. Y pues él era una de las casas más avanzadas en su tiempo, en 1925, porque contaba con aire acondicionado y calefacción. Era la única casa que había por aquí cerca, digamos, y pues era rarísimo tener todo este tipo de instalaciones y comodidades. Tenía su propia planta eléctrica que el mismo ingeniero había instalado aquí en la casa y pues cada uno de los detalles es una cosa muy especial que yo creo que sí vale la pena conocer. Si viene de Nuevo Orleans, habría que hacerle su homenaje al cielo. Mardigra, Mardigra. Oye, de veras. Para que se escuche bien. Bueno, en serio, ¿qué actividades tienen? Bueno, viene la jornada la próxima semana. Sí, así es. Tenemos las jornadas de Cultura y Comunicación el 13 y 14 de marzo. Ya reserva tal vez de comentarlo un poco más tarde, pero sí tendremos en estos dos días una serie de actividades que es importante por resaltar. Tendremos como conferencistas magistrales a Rosana Reguillo, que viene del ITESO. Ella va a hablar de las articulaciones afectivas en la nueva imaginación política de indignaciones y resistencias. Y luego otra conferencia que vamos a tener es de Salvador Maldonado, del Colegio de Michoacán, que él va a hablar del desafío en el estudio de la violencia, de dilemas éticos y políticos. Como conferencia también muy importante, como conferencia magistral, tendremos a Alfred Bosch, del Congreso del Estado Español, que va a hablar de Cataluña 1714 al 2014, de la resistencia a la independencia. Y la conferencia de clausura es de José Manuel Valenzuela, del Colegio de la Frontera Norte, que nos va a hablar de cultura, frontera y violencia. Aparte de eso, vamos a tener otras mesas de discusión, mesas redondas, una sobre músicas en resistencia, que seguramente ahorita les van a contar Rafael y Tony, que va a ser una mesa a tres voces, precisamente de ellos, junto con otra persona. Va a haber otra mesa de poderes y resistencias en Veracruz, 1914, donde va a participar Horacio Guadarrama, Ricardo Corzo y Elisa Rashkin. Y también otra mesa de medio siglo de los recuerdos del porvenir, resistencia y poder en la obra de Elena Garro, donde va a participar Margarita de León, Daniel Domínguez, Elisa Rashkin, Normaster, García Mesa y Emily Hind. Y pues estas son algunas de las actividades de estas jornadas. Pero bueno, también tendremos otro tipo de actividades a lo largo del año. En la FILU vamos a participar también con presentaciones de libros y con una mesa redonda que se va a llamar precisamente que cinco años no es nada. Y vamos a estar hablando también pues cómo han evolucionado nuestros proyectos, qué pensábamos hace cinco años y qué pensamos ahora sobre el posible desarrollo de nuestros temas en torno a la cultura y la comunicación en Veracruz o desde Veracruz. Que ese era uno de los objetivos de este centro, pues establecer un lugar desde donde se pudiera reflexionar e investigar en torno a estos temas de cultura y comunicación desde Veracruz. No solamente sobre Veracruz, sino pues de todo el mundo, digamos, pero del Caribe en particular y de Veracruz más particularmente. Y pues rápidamente quisiera hacer un recuento, digamos, ha sido muy difícil hacer un recuento de todas las actividades que hemos tenido a lo largo de cinco años. Por lo menos 12 conferencias magistrales que se han desarrollado aquí. Nuestra participación en voz universitaria a partir incluso desde que se fundara el centro, empezamos a participar desde el 2008. Y pues hemos estado ahí participando hasta el día de hoy. Nuestras jornadas, que han sido además de las jornadas de cada año, otro tipo de jornadas como las jornadas funerarias y demás, que han sido seis, cinco congresos que hemos organizado o coorganizado. Otras actividades de difusión que han sido como las charlas de café o la cultura en el bar. Nueve mesas redondas, tres exposiciones fotográficas, presentaciones de libros y revistas que han sido más de 20, de presentaciones que hemos hecho aquí o de libros del centro. Nuestros libros colectivos que fueron los nuevos objetos culturales en Iberoamérica en el 2009, el Nosotros desde nuestra mirada en el 2010, Escenarios de cultura y comunicación en el 2012, y Lenguajes de la cotidianidad en el 2013. Hemos dado también cursos externos que tienen que ver con educación continua, que han sido cuatro, y otros seminarios que han sido también abiertos. El programa Músicas del Mundo, que es un programa muy importante de vinculación que lleva a cabo Toni, que seguramente les puede contar un poco más en Pacho Viejo. La maestría que inició en el año del 2011, ya como parte del programa del PNPC. La vinculación, pues como decía, también talleres con la Dirección de Humanidades y con el gobierno ahora de la Ciudad de México. La docencia que hemos estado impartiendo, docencia en maestría, tanto aquí en la de comunicación como la de ciencias sociales, en el doctorado en Historia y Estudios Regionales, en diversas licenciaturas de la Universidad Veracruzana y en la UBI. También cursos de la FEL que hemos tenido. Diez proyectos que tenemos en proceso, seis proyectos concluidos y pues varios reconocimientos que son importantes, como reconocimientos a mejor profesor para algunos de nosotros. La beca Fulbright García Robles, que se recibió para estar en Estados Unidos para Rafael Figueroa, que seguramente puede comentar más. La beca de estancia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Un premio nacional de periodismo, un premio de poesía en Colombia y pues bueno, digamos que muchas más cosas que aquí ya no podemos ni siquiera contar. La cantidad de libros individuales, ponencias individuales, artículos individuales que hemos publicado, conferencias donde hemos sido invitados cada uno de nosotros y que pues si hacemos la numeralia, yo creo que no terminamos el día de hoy. Y pues quisiera, digamos, resaltar estas actividades que nos han tomado estos cinco años y que seguramente pues seguiremos realizando en los años que vienen. Mucho que hacer, mucho que han hecho en cinco años. Bueno, pues así es. Se vincula la maestría con las líneas de investigación de los que trabajan aquí, de los académicos, que no las mencionaste, pero que tienen que ver con todos los trabajos que hacen tanto los muchachos como todo lo que han organizado. Claro que sí. Y el cuerpo, el cuerpo académico que inició también desde el 2009 y que pues estamos en vías de consolidación, también con estas tres líneas de investigación. El blog, que parece que son cosas pequeñas, pero creo que es importante. Y creo que nuestro… Pues si estamos en la numeralia está… Claro, por supuesto. Eso me dio mucho gusto. No, claro. Muchísimas gracias. Este espacio ha sido muy importante para nosotros, para poder dar difusión a nuestros proyectos. Y el blog, que yo creo que es uno de los… Perdón que lo diga y que lo diga yo, pues no creo que esté tan bien, pero sí es importante resaltar esto porque de las páginas que hay de la Universidad Veracruz, una de las diferentes dependencias, creo que la nuestra es una de las que tiene más actividades y de la que tiene más consultas y que también hemos estado alimentando las redes sociales como Facebook y Twitter, pues estamos aprovechando estos nuevos medios de comunicación también para atraer a otro tipo de público y que se entiendan de nuestras actividades. ¿Por ahí también? No, pues muy abrumador. Ya me cansé, no me acuerdo. Pero es un… Yo recuerdo que los gobiernos socialistas comunistas hacían su gobierno cada cinco años. Cuba todavía así lo sigue haciendo, cada cinco años es una revisión, a través de si renuevan a su líder. ¡Órale! Llegaron a su quinto año. O lo matan. O lo matan, exactamente. Y si esto… Entonces llegará el momento que… Yo no creo que pase eso aquí, ¿verdad? Pero es un buen momento para mandar una evaluación muy importante de lo que ha hecho este centro. Pase una evaluación de lo que ha hecho este centro. Sí, yo creo que sí tiene que ser un acto de transparencia también, porque si estamos recibiendo recursos, recursos públicos, recursos de la Universidad Veracruzana, pues es importante dar cuenta de lo que se ha hecho con esos recursos y que los estamos usando de la mejor manera posible. Qué bueno que lo dices, porque a veces dentro de la opinión pública se dice, bueno, un centro de investigación que ahí no hace nada, ¿no? No es que los investigadores no hacen nada, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Lo que habitan en esa casa son los fantasmas. También los fantasmas trabajan aquí, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, aquí todo el mundo trabaja. Así es que… Hasta los fantasmas. Creo que es muy importante todo este trabajo, esta labor que viene realizando el Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación, que como bien lo dices, no había pues un lugar que se dedicara precisamente a ese trabajo, que es muy importante, ¿no? Para estar checando qué está pasando con la prensa, con los medios de comunicación, con la cultura popular, con todas las expresiones literarias, y todo lo que significa la cultura en su globalidad, particularmente aquí en Veracruz, ¿no? Así es, que es un campo pues inabarcable y que siempre nos faltarán más cosas que hacer, ¿no? Es una labor de toda la vida y de mucha más gente seguramente que viene. Pues te felicitamos, Celia. Pues a todos. ¿Puedes agregar algo más? No, no, no. Yo creo que pues los compañeros podrían enriquecer mucho de lo que se ha dicho aquí. Antonio Cáceres, que viene aquí a los micrófonos. Antes agradecemos a nuestro incondicional Luis Cuevas, que llamó, nos manda saludos, gracias, y dice que, hablando de los que se han ido, ¿verdad? José Emilio Pacheco, Luis Villoro, y dice que hay que rezar por Elena Poniatowska. No sé, ¿qué está malita? No, que yo sepa, ¿no? Bueno, ya es grande pues, pero yo creo que todavía tiene energía. Sí, tengo que recorrer, Sergio Pitol también está. ¿Eh? Sergio Pitol también ya es de una edad avanzada, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que, bueno, Villoro tenía 91. 91 años. Elena Poniatowska, 80, ¿no? Sí, 80, el año pasado cumplió 80 años. Igual que Pitol. Es cierto, ¿no? Por ahí andan. Todavía son 10 años menos, ¿no? Son muchos de producir. ¿Les falta? Sí. Bueno, recordamos que aquí estamos en el Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación y el teléfono, si ustedes quieren tener algún comentario, algún saludo, es el 167-0620. 167-0620. Y estamos con Antony Cáceres, Antony, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que por una vez vinieran ustedes aquí en lugar de ir nosotros para allá, ¿no? Para la radio. Muy bonito. Y muy cómodo. Entonces, cuando quieran, cada jueves, si quieren, bueno, espero que no tengo la autoridad para invitarlos, pero igual los invito. Pero tienes que soportarnos con todo el andamiaje de la radio después de aquí. Sí, ¿no? Y todo este equipo de gente tan maravilloso que traen, ¿no? Pues está bien. Nuestra tecnología de punta y todo. Sí, sí, sí. Lo reciben. Está bien. ¿Tú les estás haciendo la historia de la casa? No, no, para nada. No, ahí se está escribiendo una novela, lo único que como es... ¡Qué padre! Es algo así, este... Una escritora jalapeña está escribiendo una novela, pero como no es algo público todavía, pues no decimos el nombre, pero... Obviamente estamos en contacto con ella y cuando esté lista para publicarla, pues le abriremos las puertas de la casa para que la presente aquí. Y no es la historia de la casa, pero es una novela en donde la casa juega un papel importante. Y dar testimonios, ¿no? Sí, pues sí. Del contacto con los fantasmas. Así es que sí, sí, un día tendríamos que hacer el programa este a medianoche, verán lo que es bueno de esta casa. Excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Se va muy bien, aquí a la medianoche. Sí. Estar escuchando historias diversas, ¿no? Así es. Entonces, tu investigación o tu trabajo de investigación aquí en el centro va sobre la música ahora, ¿no? Sí, bueno, pues sigo con el indigenismo. Luis Villoro, obviamente, pues es algo, es una gran pérdida. Pero también sí, tenemos un proyecto así medio aventurero con Rafa Figueroa. Creo que él les va a mencionar un poquito más de esto. Y a mí lo que me gustaría hablar es de otro proyecto que no es exactamente un proyecto de investigación, es un proyecto de vinculación, en el cual también ha empezado a participar Rafa Figueroa un poquito y una estudiante de aquí de maestría que ya se graduó también participó, que es el programa Músicas del Mundo en la cárcel de Pacho Viejo. Desde 2012 estamos yendo, bueno, yo voy una vez a la semana, y tenemos un programa con un grupo de presos para crear espacios de libertad y de no violencia dentro del contexto de la cárcel, a través de la música. Entonces, hay muchas actividades que hacemos. La principal es escuchar músicas de todo el mundo. Ellos proponen unos temas y entonces cada semana tenemos ese tema. Y de ese tema, mi función es buscar canciones de todas las épocas y de todo el mundo en las lenguas que encuentre. Entonces es muy importante las redes sociales, los contactos que tengo en todo el mundo para que me manden canciones en esas lenguas y sobre ese tema. Los temas que han escogido son muy distintos, muy diversos, desde naturaleza, amor y desamor, la cárcel, la soledad, el narcotráfico, infidelidades. Entonces ellos escogen un tema y escuchamos canciones. Las escuchamos y entonces yo les doy la traducción al español, cuando la canción es en español, y lo usamos para hablar ya sea de la canción, de la música, o para hablar del tema. Entonces es como terapias. Es casi, pues sí, pues no lo enfocamos desde el punto de vista de la psicología, porque pues ninguno de nosotros está capacitado, yo el primero. Pero sí, sí podría ser así. Más que nada eso es, la cárcel es uno de los lugares en donde hay menos libertad de expresión en la sociedad. Uno es legalmente, porque los derechos ciudadanos están suspendidos, y el otro también es por el propio miedo, dinámicas, de autoprotección. Claro. La gente no dice lo que piensa. Y ahí lo que hemos intentado, y creo que lo estamos logrando, ¿no? Es un proceso muy pequeño. Lo que hemos intentado hacer es construir un espacio de confianza mutua, de respeto también a las opiniones que no son como las de uno, de no violencia, cultura, la paz, promuevemos temas que han salido, lo que hemos hablado allí, pues, desde derechos de las mujeres, machismo, homofobia, discriminación racial, salen temas de justicia social, violencia, la misma violencia, ¿no? Como hablar de ella, y no violencia, por supuesto. Entonces salen estos temas, y pues yo no voy allí como un evangelista, que tienen que pensar esto, pero solo poner los temas a debate, todo el mundo expresa su opinión, yo también expreso la mía, y por escrito también, ¿no? ¿Se pueden expresar? Sí, por el escrito hay muchos que ya les cuesta más escribir, entonces lo hacemos sobre todo de manera oral, otros han compuesto sus propias canciones, y también las cantan. Otra cosa que hemos hecho es, cuando a ellos les gusta mucho una canción, y a veces me lo piden, yo escribo al cantante, y normalmente me ignoran del mente. ¿Te piden a Belinda? Sí, le escribes al chico Buarque, no le escribes a Paco Ibáñez, sino a Motepelán, pero en tres ocasiones nos han contestado, y entonces el cantante nos manda un video, explicando la canción que hemos hecho y qué quiere decir. Entonces nosotros a cambio lo que hemos hecho es grabarnos, o ellos mismos se graban, yo lo edito, y lo mando al cantante, como videocartas, ¿no? Esto ha funcionado con tres cantantes de momento, y ya hay un grupo local, los Aguas Aguas, que han dicho que también querían participar en esto, entonces es una manera también de bajar los muros de la cárcel, si ellos no pueden salir de la cárcel, pues que el exterior vaya hacia adentro. Y en esta misma dinámica, pues también, es que fue esta estudiante a presentar parte de su tesis, que les encantó, después regresó con su grupo de son jarocho que tenía, y pues hablaron de los instrumentos de música, y después hicieron un concierto, primero un par de canciones para el grupo de Músicas del Mundo, y después un concierto para toda la población. ¡Qué genial! ¿A qué población les destinan estos tiempos valiosos? ¿A qué cantidad de presos de audiencia tienen? En este programa han participado unos 20 presos, más o menos, 25, no llevo un... ¿Lo debo de tener? ¿Son solo hombres? Solo hombres. Hay un par de mujeres que han venido un par de veces, pero no les interesó, por la razón que son las que desconozco, se fueron, no conseguimos que se quedaran. Normalmente en una sesión no suelen llegar los 20, ni mucho menos, si llegan 8 o 10, yo estoy contento. He llegado a tener 2, lo menos que he tenido, y lo máximo han sido tal vez 13, 14, en un mismo momento. Y en cuanto al concierto para toda la cárcel, abierto a la cárcel eran unos 140, 150 que llegaron. Ah, pues sí. Ahora Rafa Figueroa va... Estamos ya coordinando con las autoridades de la cárcel para que Rafa Figueroa venga uno de estos días a versar, bueno, sus décimas irreverentes. Se va a quedar ahí adentro. Sí, exacto, yo creo que no. A lo mejor no sale, pero sí, es una experiencia muy gratificante, y los frutos, pues no sé si son... no se ven. Es un trabajo de hormiguita, y no puedo decir, ah, gracias a esto he logrado esto, que la gente tenga actitudes de respeto, no violencia, no lo sé, no hay evaluación que se ha hecho, y es un trabajo de muy poquito a poquito, muy gratificante para mí. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo, yo creo que es este, desde el que dije al principio, de crear espacios de libertad, de libertad de expresión, sobre todo de no violencia, y difundir una cultura de la paz entre los presos, este, pues, tal vez para, como les digo yo, me han dicho ellos a mí, para crear un espacio donde durante unas horas a la semana se olviden de que están allá, y también, pues, que vayan pensando, que vayan desarrollando su creatividad, su pensamiento crítico, me han dicho cosas muy bonitas allí, este, una es, mientras estoy aquí, no me siento tratado, no me siento como en la cárcel, me siento como estudiante, no como preso, no, el otro me dijo que, escuchando esa canción, una canción en particular de una cantante, Sot Masi, de una cantante árabe, dijo, yo la escuchaba y estaba con ella en ese concierto, no, no, por un momento me olvidé, otros me han dicho, pues, es una manera muy bonita de viajar, durante este tiempo, este viajo, y estoy al otro lado, no, entonces, cosas así que, que sí, que es duro, pero es muy, pues, muy bonito, la verdad. No, que, que buena experiencia, te iba a recomendar, que no sé si han tenido contacto con Ismael Serrano, no, que es un buen cantante de España, por cierto, y seguro que sí participa, ¿no? Ah, pues, pues, voy a buscar canciones que se adapten, porque este es el reto para mí, es, es mucho trabajo, sí, de repente, te dicen, este, ah, queremos hablar de temas, lo paranormal, este, ritos satánicos y fantasmas, ¿no? Ponte a buscar canciones en, en rumano, o en, bueno, o en náhuatl, ¿no? en esta. Una, este, los Rolling Stones al revés, y es, ah, exacto, tienen mensajes satánicos. Les puse una canción de, del, de los Rolling Stones, o del Diablo, ¿no? Claro. Entonces, sí, obviamente, este, esa salió, ese, ese día, ¿no? Pero sí, sí, y ellos mismos lo dijeron, no, pues, pon canciones al revés, y salen los versos satánicos, al poner los discos, y esto, ¿qué estuviste ahí ya tú? Sí, parece que estabas, ¿eh? Con un, tuve una experiencia, pero, se asimpló ahorita en Pacho, pero bien se podía aplicar en muchas partes del Estado, ¿no? Totalmente, sí, hay 17 penales, y, y hay, hay planes, este, vamos muy poquito a poquito con este, con este programa, ahora ya empieza a estar consolidado, casi dos años son, entonces, sí, hay planes, para, ya he hablado con algunas autoridades de la cárcel, ahora acaban de cambiar el, el director, por cierto, ya veremos cómo, cómo va, ¿no? Lo conocí, pues, parece abierto a, a seguir el programa, pero, hay, a mí me gustaría tener talleres, en donde los mismos presos, este, fueran los que dan el taller, para, este, responsables de los, de las áreas educativas de otras cárceles de Veracruz, entonces, que ellos, los de las áreas educativas viajaran a Pacho Viejo, y los mismos presos, este, les dijeran lo que están haciendo, aparte, hay, como hay, esto, hay videos, hay canciones que han hecho ellos, hay un producto tangible que se puede enseñar, sobre, sobre, sobre estas materiales. Antonio, pues, qué, qué buen proyecto, y qué buena experiencia, y, este, luego platicaremos más, ¿no? Claro que sí, una pregunta. Sí, uno de estos jueves, este, ya me toca. Una pregunta, ¿tú le darías la mano al príncipe Felipe de Borbón? No, claro que no, este, por supuesto que no, este, mientras, mientras impidan la, como, pues, como representante de la monarquía, ¿no? Y de la, la máxima casa, o el, la máxima autoridad del Estado español, mientras el Estado español no permita una consulta sobre la independencia en Cataluña, yo no le daría la mano, ¿no? Como sucedió ya en el... Como sucedió hace un par de semanas, exacto, en Barcelona. el que no conoce a Anthony Castells es de Barcelona, ¿no? Sí, ya, ya de Barcelona y Jalapa, digo, soy ciudadano mexicano y muy orgulloso de ser mexicano, muy contento de vivir aquí, pero sí, los orígenes... Y aquí también está armando su movimiento de independencia de Jalapa y Veracruz, Sí, ya está armado, ya está armado, no arme yo, este, ser muy solito, pero sí, soy uno de los, de los miembros del movimiento independentista, Veracruzano, por la independencia de Cataluña, sí. Muy bien, pues invitamos ahora a Homero Ávila, que venga con nosotros, gracias. Aquí con nosotros, y recordamos el número telefónico de aquí del Centro de Estudios para Cultura y la Comunicación, donde hoy se transmite voz universitaria. Está un teléfono a disposición de usted, el 1-6706-20, llámenos, platiquenos, salúdenos. Sí, así es. Algo así. Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta, platicando con Homero, ¿cómo estás? Bien, gracias Germán, contento también de que estén ustedes visitándonos, ya les tocaba esa visita recíproca, y por fin nos pagan una de las muchas que hemos hecho. Aparte, es la primera que hacemos en el año, en el 2014, la primera, el primer control remoto que realizamos. No, me parece importante que estén aquí, y que nosotros podemos participar, como siempre lo hemos hecho en su programa, porque, pues es una manera, como ya también lo recomendó, lo refería Celia hace un momento, pues de saber qué hacemos, qué hace la academia, de estar pendientes por allí, de los proyectos, y del quehacer académico, que es mucho más amplio, y lo podemos comprobar a cinco años de, digamos, de abierto, el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, porque hacemos investigación, pero también hacemos trabajo de difusión, ustedes nos ayudan mucho en ello, y hacemos otra serie de actividades como vinculación, hacemos docencia, entonces tenemos una serie de quehaceres bastante múltiples, digamos, más allá de la investigación, estoy recordando la serie, la lista que numeró hace un momento Celia, y si es verdad lo mucho que de pronto procuramos hacer, siempre de la mejor manera, ¿verdad? Tú estás, una de tus líneas es sobre las tribus urbanas, recuerdo bien. Así es, trabajo sobre identidades o culturas juveniles, y de hecho, parte de lo que el centro ha podido realizar, por vía del posgrado, de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, es justamente ampliar el conocimiento, está a punto de graduarse una de las alumnas de aquí, con un estudio sobre juventudes, en esta vertiente de las tribus o de las entidades juveniles, en Córdoba y Orizaba. ¿De los Rastafarianos locales, verdad, con una serie de, en realidad, de adecuaciones muy locales, en esta lógica de las dinámicas entre lo local y lo global, y con presencia justo en esta zona o en esta región, Córdoba-Orizaba, que es mucho más amplia, ¿no? Y como yo tenemos otras muestras de lo que ha hecho el centro en el posgrado, que está intentando justamente abrirse a esta diversidad de lo que es la cultura y la comunicación. Estoy pensando específico en otra investigación sobre Son Jarocho, pero que ya migró, que ya está en la frontera norte entre Estados Unidos y México, donde es una tesis ya terminada, por lo tanto, digamos, tenemos la posibilidad de ofrecerle al público para su consulta, y para que vean, de alguna manera, qué es esto de la vida académica, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú que estás trabajando particularmente en todos estos proyectos a la vez? Bueno, no, es que tenemos en el centro tres líneas de investigación, una de ellas, la identidad, cultura y poder, digamos, que es donde yo participo, de alguna manera tiene presencia en lo que es la maestría, y a partir de ello, bueno, como somos también tutores de algunos de los estudiantes de la maestría, bueno, van, recalan en este espacio de, digamos, de estudio y de investigación, y es allí donde yo estoy cercano a las tesis de algunas de las, en este caso, de las alumnas que acaban de egresar o que están por egresar, así como las nuevas generaciones, tenemos una segunda generación vigente en su segundo semestre, y vienen otro tipo de investigaciones que pasan, o que tocan de alguna manera la línea de investigación de identidad, cultura y poder. Estoy pensando en este preciso momento en dos investigaciones, una sobre los usos de la cultura y la transformación del espacio público en la ciudad de Jalapa, haciendo un análisis o un acercamiento en específico al, qué pasa con el mercado de Alcalde García y la transformación, qué lógicas, digamos, de poder político están detrás de estos cambios que ha sufrido nuestra ciudad en los últimos años. Por un lado y por otro estoy pensando en otra investigación que se está haciendo también en la maestría, sobre cómo se origina, digamos, la acción social y se conforman colectivos culturales que realizan, pues, actividad y dinamizan la vida cultural de la ciudad de Jalapa. Son dos proyectos más que hacen parte de la maestría y que tienen que ver de alguna forma con esta línea de investigación de identidad, cultura y poder. Yo no hago esa investigación, digamos, yo hago parte de ahí como tutor o como miembro de, digamos, del seminario de investigación de nuestra maestría, pero yo en particular estoy haciendo en este momento un estudio sobre asociativismo cultural en las ciudades de Jalapa y Coatepec. Es decir, lo que hago es de alguna manera acercarme a asociaciones culturales, pueden ser asociaciones civiles formalmente constituidas, o colectivos o grupos que están desarrollando alguna actividad cultural entre Jalapa y Coatepec y que de alguna manera haga una especie de mapeo sobre qué están haciendo, digamos, estas asociaciones, si se vinculan entre ellas, si se vinculan con el Estado, es decir, si piden becas o si trabajan en festivales o si son contratados, o si trabajan, digamos, con una lógica mucho más de lo que sería el mercado cultural en la zona. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Sí se dan este tipo de grupos o se presiona para que se den y luego no duran, en fin, esas cosas? ¿No falta más grupos, hacer asociaciones? Este es un tema muy interesante porque lo que yo logro encontrar es que existen, digamos, acciones colectivas que se organizan y cuya vida, digamos, como actividad cultural a veces es muy corta, pero también encontramos asociaciones formalmente constituidas que ya son, digamos, en términos de organización mucho más maduras, mucho más complejas, que logran tener una vida muy amplia. Estoy pensando en este momento en Candilejas, que tiene más de 10 años en la ciudad con un trabajo muy vinculado sobre todo con la, digamos, con el mundo teatral local, pero también de fuera de la ciudad, con todo el país o incluso de fuera del país. Entonces, encontramos más bien distintas condiciones o situaciones de vida de las asociaciones, encontramos desde las asociaciones que trabajan solas, digamos, con una filosofía, digamos, anarquista o no al Estado o no al mercado y con proyectos que logran madurar y tener, digamos, espacios culturales en la ciudad y allá donde reflejan su obra, digamos, hasta otro tipo de asociaciones que están muy, muy, muy vinculadas, ¿no? Muy articuladas, por ejemplo, con los gobiernos municipales, con el gobierno estatal, con las políticas culturales estatales que pasan por el IVEC, por ejemplo, o por la Secretaría de Turismo, así como con, tienen, logran vínculos con, digamos, mundos artísticos y culturales del país, ¿no? De otros estados del país o de fuera del país. Entonces, más bien lo que tenemos es una variabilidad en la vida cultural que yo lo pienso como vida asociativa, ¿no? Como asociaciones culturales. Así como destacaste Candilejas, que es el centro de documentación teatral, que es de pocos en el país, como bien lo dijiste, ¿alguna otra que destaques? Pues, por ejemplo, es que también tiene, pasa por épocas, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es un análisis de las redes, lo que hago es preguntarle, entro, haciendo una primera, este, un levantamiento de encuestas, que, digamos, hacia ella me llevan, le pregunté a IVEC, le pregunté al municipio, a la dirección de arte y cultura del municipio, le pregunté a intelectuales que han estado trabajando en el área de la cultura para que me nombraran distintas asociaciones o grupos o colectivos culturales. La Casa de Nadie, por ejemplo. Y los que más han salido son justamente Candilejas, La Casa de Nadie, pero eso es muy reciente por la gran actividad que han tenido y me han salido también Meriquetengue, los jóvenes que están aquí, precisamente en la calle de Juárez, que hacen títeres, ¿no? Ellos son, digamos, los que más han surgido en mis investigaciones, pero también ha habido otros, Caftán Rojo, por ejemplo, ¿no? En Cuatepec. ¿Matraca? Matraca, aunque no es, no ha habido una actividad cultural propiamente, sin embargo, sí han salido, porque lo que yo hago con las redes es ver cómo las asociaciones trabajan, el tema específico que los funda, que es, en este caso, lo que yo busco es la acción cultural y artística, pero no necesariamente el mundo asociativo de la cultura trabaja sólo con actividad cultural o artística, también van a cuestiones como, por ejemplo, Matraca, asistencia social, por ejemplo, o van con grupos medioambientales, que van a asociaciones que son del medioambiente también, o van a cuestiones mucho más políticas, algunos que se vinculan con partidos políticos, o con la línea cultural de algunos partidos políticos, o con la Fundación Colosio, es decir, el mundo de la cultura también tiene vínculos con otras dimensiones de la realidad social, digamos, hay algunos que apuestan por ser completamente anarquistas, y hay otros que sí apuestan a conformarse como empresa cultural, es decir, hay un sentido comercial o económico para, en sus proyectos como proyectos culturales y como proyecto de vida, por supuesto. Pues muy bien, número muy interesante todo este mapeo y censo que puedes hacer de grupos, y pues te felicitamos por esa investigación, que ha estado también desde los inicios del centro, desde hace cinco años. También porque yo trabajo el tema de las políticas culturales y este proyecto espero haberlo terminado muy pronto porque hay que cerrarlo, ¿verdad? Y entre más se cierran proyectos uno se siente mejor y puede dormir en paz. Claro, así es. Ahora invitamos a Rafa Figueroa aquí con nosotros. Muchas gracias. Le mandamos un saludo a Gloria Rossellón que nos está escuchando, le dice, le da mucho gusto el trabajo que están realizando en el Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación. Les mando un saludo a todos, Gloria Rossellón. Y bueno, ahora sí, no podemos hacer contratos de exclusividad con Radio Más, ya no estás ahí. Yo tampoco, no me acuerdo. No, ya es tierra de nadie. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, bien, pues aquí también preocupado porque como dicen en el puerto ya se están muriendo muchos que no se habían muerto antes, ¿no? Exactamente. Todo esto me espantó, mero que dijo ya puedo descansar en paz. No, 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 eso no se dice en estos tiempos. Sí, puede ser mala suerte, esperemos que no. Esta semana estuviste circulando por varios medios por tus declaraciones del son jarocho. Sí, bueno, pero es que siempre me agarran y parece que la gente parece creer que a eso me dedico, entonces, cada vez que alguien me pregunta, pues, ahora hace poco me contactó un muchacho de licenciatura de sociología que está haciendo los obras en Juan Jarocho y como que se, me decía que, ah, pues muchas gracias por la exposición. Dije, no, chato, realmente yo tengo muchas gracias aquí, a ti porque es mi mero mole, pues, me estás dando por donde más me gusta, entonces, pues, ¿qué me tienes que agradecer? Vamos a recordar al público qué fue lo que dijiste, que Germán ya empezó con esa zancadilla, hermano. Claro, siempre estás hablando del son jarocho, ¿no?, y la vitalidad que existe en esos momentos, ¿no? Sí, 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 pues ahorita, afortunadamente, está viviendo una buena temporada con sus peligros que sí los vemos, pues, que sí están ahí presentes, ¿no?, hay muchas, pero como yo he dicho muchas veces, preferible correr esos peligros a estar nos preocupando de que se estén muriendo, ¿no? Entonces, pues, sí, hay muchos muchachos haciendo cosas, hay algunas que, pues, a los más viejos nos hacen así medio torcer la boca como largo el de la familia Adams, pero bueno, es preferible verlos equivocarse incluso, ¿no?, que estarse preocupando de que el género se está muriendo, ¿no? Sí, así es, y particularmente estás trabajando aquí en el Centro de Estudios para Cultura y la Comunicación sobre el son jarocho. Sí, de hecho, acabo de terminar una, pues, ahorita, así, hablando de cerrar los ciclos, una investigación sobre el son jarocho en los Estados Unidos, ¿no?, con todas, obviamente, las implicaciones, una larga serie implicaciones que tiene, una de ellas es lo que yo llamo el imperialismo jarocho, ¿no?, que no estamos retomando los territorios a fuerza de jaramazos, ¿no?, pero, pero tiene muchas otras implicaciones, obviamente, las conexiones, la formación de redes, las identidades de aquí y de allá, la globalización, muchas otras cosas, ¿no?, ahorita estoy así como que cerrando, yo espero ya pronto poderlo dar a conocer, ¿no?, y pues, de ahí en fuera, pues, luego, alguna parte de mi gente de la otra, de mi otra faceta, porque yo siempre he dicho que soy rumbero y jarocho, entonces, luego los rumberos me recriminan que ya estoy demasiado puesto en el son jarocho, y entonces, a lo mejor, ahora me cargo un poco más hacia el otro lado para hacer algo sobre danzón, o bolero, o zón, etcétera. y ahora te van a reclamar los jarochos, sí, claro, es lo malo de tener el corazón dividido. Hace un momento, Celia, haciendo el recuento de lo que ha hecho el Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación en cinco años, mencionaba la beca Fulvig. Sí, sí, estuvimos allá, de hecho, pues fue precisamente para, digamos, como una ayuda para este trabajo que estoy cerrando ahora, que estuve allá, ¿qué? cuatro o cinco meses con una beca de la Fulvig, bueno, Fulvig y García Robles, que es las dos instancias que la auspician, y pues me permitió, obviamente, pues tener un manejo bastante más real del ambiente allá, porque, bueno, uno va y visita y pues sí, cinco días de Pachanga y se regresa, y qué rico, ¿no? Pero ya estar allá, este, y ver la realidad, ver cómo funcionan, cómo se organizan, estuve específicamente en el área de Los Ángeles, aunque, bueno, me anduve moviendo un poco a lo largo de todo California, desde San Diego en el sur hasta San Francisco en el norte, y ver cómo se organizan, cómo el son jarocho les está cambiando la vida, cómo realmente están formando una comunidad muy interesante, obviamente no exenta de conflictos, porque somos humanos, entonces hay conflictos en todos lados, pero sí es muy interesante y quizá lo más interesante es que lo viví de primera mano y que en un ambiente muy jarocho que ya se está viviendo en toda California, pues los veracruzanos eran músicos pero yo conocí tres en un cúmulo de cientos la mayoría son gente de otros lados, chicanos, muchos anglosajones que han encontrado al son jarocho les ha dicho algo y ahí se han amarrado y están formando esa comunidad que de no ser por el son jarocho difícilmente se hubiera formado entonces ahí andamos. recuerdo a estudiante de aquí que creo que era estudiante de Homero, Celia del Mar, Cecilia del Mar que tenía esa investigación había encontrado músicos de Oaxaca y Guerrero y de repente algo el son jarocho ha sabido hacer que sí ha trascendido la pura y mera zona jarocha primero y también incluso la identidad veracruzana sí está ahí y está muy presente todo el mundo tiene claro que es un género veracruzano pero pues el número de veracruzanos allá es mínimo realmente claro sí tienen un cierto como que pedigrí que son de Veracruz entonces se les da un poquito más de de estatus social pero en general pues son una minoría extraordinariamente pequeña muy bien la señora García nos manda saludos nos manda felicitar y dice que como sugerencia se hable más del centro de estudios de la cultura y de la comunicación pues todos los jueves tienen su espacio pueden participar aquí en Voz Universitaria pide que se hable más sobre estos proyectos y que también hablemos más de Luis Villoro bueno ya Luis Villoro ya platicaremos mañana de ahí que hayamos otro espacio como decía Melón don Luis Villoro que en paz espante que en paz espante exactamente como dice Melón porque todavía dice Melón todavía dice Melón así es pues muy bien Rafa pues muchas gracias por estar aquí en esta plática no no pues para eso estamos y también para decirle a todo el mundo que pues el centro es un lugar abierto pues que todo el mundo que se interese en estas cosas hay muchas maneras de interactuar con todos los que estamos aquí adentro con los diferentes temas y ampliarlo la maestría la biblioteca hay muchas cosas que se pueden hacer aquí no y este se venden libros este hacemos mole los domingos todo hay muchas maneras de realmente participar porque de eso se trata o sea no podemos estar hablando de cultura y comunicación si no nos vinculamos con la con allá afuera la página web para la señora que habló y que quiere saber más sobre el centro busque pon en cualquier buscador centro estudios de la cultura y la comunicación UV y se va a encontrar con el blog que ahí es donde nuestra manera más más inmediata de comunicación ya está ahí el programa de las jornadas ya a partir de hoy etc entonces van a ver muchas cosas muy sabrosas www.uv.mx diagonal ccc ccc el centro de estudios cultura y comunicación antes que estaba hablando del mapeo Homero y dije bueno hay dos centros muy activos aquí en el centro de la UV que es el YASUP que todo el tiempo tiene actividad YASUP y aquí el centro de estudios de la cultura y la comunicación es el saborcito que tenemos entonces ya nos vamos bueno pues muchas gracias si me gustó agradecemos a Cera del Palacio que fue nuestra anfitriona por el día día de hoy aquí del centro para los el centro de estudios para la cultura y la comunicación ya me contagiaste si Tony Horacio y Anthony Castell Romero Rafa Figueroa Antonio Rafa mi nombre es Bonde y también a Exel Guillomín que anda por aquí a Santiago Vázquez a Juan Yermo Romero que está ahí en la cabina de Clavijero 24 que es justo donde regresan los micrófonos de Radio Universidad de Veracruzano gracias buenas tardes gracias hasta pronto perdón 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 Gracias.